La temporada de anidación de la tortuga marina continúa en Puerto Vallarta y durante este año se ha registrado la llegada de una importante cantidad de hembras para desovar, al grado que los voluntarios de los campos tortugueros en la zona no se dan abasto para poder recoger los nidos. Emanuel Rivas Rivera, voluntario de la Asociación de Protección a Tortuga Marina, nos habla de ello. La temporada de anidación en Puerto Vallarta inicia en el mes de junio y concluye en enero. Durante este periodo se estima la recolección de unos 3.000 nidos, de los cuales podrán recoger alrededor de 300.000 huevos. Sin embargo, el saqueo y el tráfico de personas y vehículos en las zonas de anidación ponen en riesgo a la tortuga marina, por ello es necesario mantener distancia y cuidado. Lo más recomendable en esta situación es que la persona que se encuentre con una tortuga marina o alguna especie esté alrededor o alrededor de más de 20 metros por protección a la especie que está en ese momento. Que en esta especie es que no tienen que estar usando ningún tipo de luz blanca o que le pueda afectar y además de que no se le pueda tener ningún contacto hacia la especie. De cada mil tortugas que logran nacer, solo una llega a edad adulta. De ahí la importancia de respetar las áreas de anidación y preservar los nidos para poder seguir contando con esta especie. Señal informativa, Javier Frías.